¡Woo-Woo Kids! Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas están en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Me gustan las montañas Y las colinas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Pum, chica, pum Chica, pum Chica, pum Chica, pum Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, 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 cuau Y solo cuatro patitos Vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuau, 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 cuau Y solo tres patitos Vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo dos patitos veo regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo un patito veo regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y a ningún patito veo regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua y a todos sus patitos veo regresar Tu, 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 tu Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ¡Guau! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, Z, T, E, F, G, A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, E, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 I Qué suerte de estar aquí I, 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 I Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri, tam, 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 tam Tiri, tam, 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 tam Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiri, tam, 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 tam Tiri, tam, 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 tam Linda música tocar Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamboritos quiero yo Unos tamboritos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiri, tam, 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 Campanita a disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música a tocar Panderetas a disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música a tocar Panderetas a disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Teno clarinete y banyo Linda música a tocar Instrumentos a disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música a tocar Instrumentos a disfrutar Instrumentos a disfrutar Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellos me lavo la cara tempranito Tengo dos manitas muy necesarias La cara tempranito ¡Tengo dos manitas muy necesarias! ¡Tengo dos manitas muy necesarias! ¡Tengo dos manos! Mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Peluquero peluquero corte mi pelo Peluquero ¿Cómo está? Mi pelo vengo a cortar Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero con atención Quiero dar buena impresión Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted Mi corte me sienta bien Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Tienes 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 Tintilintilín, el gato y el violín La vaca a la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría Y la cuchara con el plato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca a la luna salto El perro se reía al ver tanta picarría Y la cuchara con el plato escapó Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oica aquí, con su oica allá Oica aquí, oica allá, siempre con su oica, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cua cua aquí, con su cua cua allá, cua aquí, cua allá, siempre con su cua, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, y ahí a yo Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, 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 Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Jamtı, 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 jamtı Jamtı, jamtı al muro trepó Jamtı, jamtı al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron na jamtı ya recomponer ¡Gracias! Jampi, Jampi al muro trepó Jampi, Jampi, Jampi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jampi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jampi ya recomponer ¡Sí! ¡Hoy vamos a hacer pastelitos! ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos ¡Polvo de hornear! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Mezclador! ¡Gracias, gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! Ok, listo, ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! 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 ¡Olvidamos ponerle chocolate! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡Quince minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos, por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! ¡Y ahora, a soplar a la playa! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Cinco, una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalu mi niña Vaca que comen Ramos de Flores Paca se comen ramos de flores, paca se comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar, conejitos a saltar Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té Maggi trajo el mantel, Maggi trajo el mantel Maggi trajo el mantel para almorzar Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor y cucharas también Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar, vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y aquí, uno, dos y tres Y ya, uno, dos y tres Entonces, dos y tres Y ya, uno, dos y tres Y ya, uno, dos y tres Y ya, uno, dos y tres Johnny, Johnny Johnny Estás comiendo azúcar No, papa Estás mintiendo No, papa Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, papá! ¡Estás mintiendo! ¡No, papá! ¡Abre la boquita! ¡Ja, ja, ja! Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos ¡Tú también! Te gusta jugar Sí me gusta, sí me gusta Te gusta sonreír Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí se rompió, sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera Importante Lávate las manos O jugar con tu muñeca Importante Lávate las manos Después de hacer slime Estira, estira Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fu! ¡Fu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Y dos ranitas quedaron Y dos ranitas quedaron Al sol Y dos ranitas quedaron Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Dos ranitas al sol Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña 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 Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete Te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Tu, tu, tu mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja ¡Feliz Iba el Granjero! ¡Feliz Iba el Granjero! ¡Tra la 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 la! Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa ¡Tra la 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 la! Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo ¡Tra la 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 la! Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera ¡Tra la 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 la! El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca ¡Tra la 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 la! La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro ¡Tra la 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 la! La vaca llamó al perro El perro llamó al gato El perro llamó al gato, tra la 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 El perro llamó al gato, el gato al ratón El gato al ratón, tra la 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 El gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparo Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado, vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarro de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó ¡Qué perrito más ruidoso! No te han educado bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón ¡Qué perro maleducado! Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Y a la manguera y el agüita le animó ¡Qué perro maleducado! ¡Qué perro maleducado! ¡Qué perro maleducado! ¡Qué perro maleducado! Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aprodamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aprodamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Cinco moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema en tu barco alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió Salió el sol y se secó la lluvia y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, choclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! 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 Canso, canso, canso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Ganso 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya cantando su cua 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 Los patitos pasan ya cantando su cua 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 Los patitos pasan ya cantando su cua cua Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudos sin parar Bailando shakey shakey, girando tu lugar Lo vamos a disfrutar Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro cinco, seis Recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez ¡Una gallina! ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Ah!, 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 ¡ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Buen día, buen día, Rosita Zardita Buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Zardita Arriba, arriba, Rosita Zardita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, rosita cerdita Buen día, buen día, rosita cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, rosita cerdita Salta, salta, rosita cerdita Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina 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 Se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Picero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap Su familia la encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Es muy feliz Pa, 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 pa ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa, choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa, choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Oh mami, mami! ¡Nuestros guantes no podemos encontrar! ¿Qué? ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami lo sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? ¿Qué? Tres gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Zorro me has robado el ganso devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Veje un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Por la bahía Yankee Doodle Yankee Doodle Muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle Fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Yankee Doodle Muy contento Baila con amigos Juegos, música En el pueblo Es muy divertido Yankee Doodle Yankee Doodle Muy contento Baila con amigos Juegos, música En el pueblo Es muy divertido En el pueblo En el pueblo En el pueblo En el pueblo Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, 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 bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, 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 bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego Hasta luego Mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón y de papel 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 Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Braso! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Palmas y palmitas Al panadero Hazme un pastelito Muy verdadero Amásalo Y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí Para el bebé Él tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos Él tiene al viento Y la lluvia En sus manos Tiene al viento Y la lluvia En sus manos Tiene al viento Y la lluvia En sus manos Todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo A su lado le va a estar en su willet ¡Suscríbete al canal! Orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, rodillas, pies Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela 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 Pedro